hola muy buenos días bienvenidos a mi canal los desastres nais hoy os trae el vídeo de la compra de hoy lunes como todos los lunes es lunes de subida así que espero que estéis todos bien y que no os impresionéis mucho con alguna subida nada más hoy fui al gadis y al froid y bueno no lo compré porque no tenía que comprarlo pero hay una subida así que algo que compro normalmente es el papel de cocina el compacto decorado ha subido de 1,27 a 1,49 o sea ha subido 12 céntimos 22 céntimos perdón 22 peor aún de lo que yo pensaba 22 céntimos de subida por lo demás compré dos barras de pan y chevre a 95 céntimos porque en el froid el pan estaba muy malo muy duro lo dejaron de más no está viniendo bueno a 95 céntimos también compré un manojo de acelgas que al fin encontré el fresco el manojo así lo metí aquí porque estaba chorreando de agua lo sabía la había mojado a un euro 45 ponme aquí agrodaica de coiroz a 1,45 al manojo antes pues estaba menos obviamente pero está excesivamente caro como por la tarde no me apetece nada cocinar ni ahora pero voy a cocinar compré dos pizzas cuatro quesos y una cuatro quesos y una de atún y beco mal lo pensé mal atún y beco a 2,29 cada una estaba bien de precio son las más baratas ahora las de galis es lo que está más barato el galis por ahora compré servilletas a 55 céntimos las sencillitas otra subida fue las tarrinas de bandi estas de con pollo y verduras que han subido de 85 a un euro han subido 15 ya está en precio redondo un euro ya voy a mirar a ver que alguna opción o cualquier cosa a ver que le puedo comprar porque las latas estas que vienen con albondiguitas y esas cosas no le gustan así que tengo que mirar que le puede gustar que salga más barato siempre le puedo comprar carne pero bueno aunque sean hígado de cerdo riñones de ternera lo que sea o sea hacerse los cocidos e irse los picando y ya está como están seguían bien de precio compré unos traseros de pollo compré cuatro pequeñitos están a 265 570 gramos 1,51 y 575 gramos 1,52 3 euros me salieron súper bien de precio y los voy a hacer cocidos con las acelgas patatas y chorizos porque hace un día que más o menos apetece cocido y para variar de lo de ayer que ayer sí hice pollo otra vez pero era lo barato ya está iba a mirar tenía que comprar los chorizos y bueno los vi muy caros en el Freud estaban a unos 65 los castelaos entonces mire en internet a ver a cuánto salga en el gadis y ponía que estaba número 49 pero cuando llegué al gadis no había así que compré en la carnicería dos chorizos barbacoa pero es que me me dijeron que salían buenos para cocer y que no salían picantes chorizo barbacoa estaban de oferta a 7,95 el kilo 2 a 155 gramos a 1,23 no salen mal pero a ver tan blanditos o sea eso ya es ya es importante ayer vi me salió en tiktok una cosa de una publicación de una cosa de limpieza y ponía en el superpaco alcohol de limpieza del día lo mire más o menos unos 69 y un spray dije que bien voy a mirar para comprarlo y todas esas cosas y bueno lo conseguí en el gadis más barato 1,35 no ponía superpaco obviamente pero a 1,35 también de precio está hecho en albacete y tal limpieza en profundidad sin perfume apto para tejidos 70% de alcohol puede utilizarse para limpieza en general cocina, baño, superficies, pomos, puertas, bolsas, sueles, zapatos, barandillas, etc a ver no sé cómo saldrá yo vi y dije ay pues no interesa a 1,35 mañana no sé si irá a Primaplix a ver si iré a comprar una valleta de microfibra o algo así ya va bandi fui al fruit también voy sacando las cosas no me manché y compré el limpiador de ciclín en el aire polar estaba de oferta estaba un euro con 0,9 o sea 30 centimos más barato y había que aprovechar y lo cogí aparte de que el lunes lo quitaba genial compré caramelo sin azúcar a 0,85 compré leche de ácido fólico a la flora a 1,89 la típica y tenía que comprar desodorante pero compré porque el que compré de la toja de limón y coco no me llega y eso me ducho todos los días pues no me llegan las 24 horas así que estuve mirando precios el Rexona subió a 1,99 estaba caro y este el Billy que es muy bueno es el mejor para mí es Sensitive sin perfume con proteínas de seda 48 horas a 1,70 está más barato que el Rexona es el de para pieles sensibles así que yo creo que valía mucho la pena comprar este en vez de Rexona por 1,70 definitivamente mejor en el Freud y bueno comprar una Coca-Cola una Pepsi-Nite a un de 1,75 de 1,75 a 1,46 pero vi que en el Gali se han bajado de precio y si compras dos porque ahora no hay de una cuesta 2,79 o sea saldría a 1,40 a 1,40 cada una o sea 6 céntimos más barato y también bajo la lata que compré una lata también para tenerla en la nevera bajo de 64 a 59 es lo único que vi que ha bajado y bueno el que encontré es todo oferta y eso es poco y bueno en la farmacia también me dieron un regalito el regalo de navidad de la farmacia está bonita Merry Christmas del farline farline a ver que te creo que trae un gel de ducha ay mira gel de baño 0% para pieles sensibles 95% de ingresos de origen natural pues se ve bueno elaborado por Iberfrasa en Alcoventas huele bien, tiene un gran olor porque claro, es 0% pero está muy bien y la cajita es preciosa preciosa, preciosa, preciosa siempre como siempre vamos a la misma no se da, casi siempre a veces se digo yo voy a la otra pues esta es la compra bueno yo le quito esto lo tengo casi en la cara ahora mismo lo que voy a hacer es poner a cocer el pollo, no el pollo primero no voy a poner primero el chorizo sobre la receta de ayer fue un poquito al final un poquito atropellado porque tenía mucha prisa y bueno, espero que os haya gustado la receta estaba rica, estaba buena tenía el toquecito así diferente del chili ron y bueno, aquí ya llegó la lluvia al fin porque decía que estaba lloviendo en todos lados menos aquí creo que en Canarias tampoco éramos la resistencia ella en Galicia ya cayó bueno qué más así de de compras aún estoy esperando lo de las sandalias se supone que vienen mañana ojalá vengan y bueno y bueno así de noticias tampoco he estado muy pendiente tampoco a ver estoy un poco desconectada de la del mundo y bueno es nada más he enseñado la compra así que voy a poner el voy a poner el chorizo en una ollita guau y si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos dadle a la campanita y yo os deseo todo lo mejor la mayor felicidad la mejor salud del universo así que nos vemos mañana un besazo hasta luego un besazo